Con respecto al CITE, las inscripciones ya están abiertas, al inicio de clases el 13 de febrero. Pueden pasar a inscribirse al jefe Aranducúa, ex SERPE, o también pueden pasar a consultar a la Secretaría de Promoción Económica, que está en el tercer piso del Mercado Lourdes, y dirigirse con el señor Wilson, que es el encargado, el director del área. Lo bueno es que del CITE vamos a ir dictando todos los cursos que se han dado anteriormente y ahora la novedad es alta costura para la confección de buzos. También comentarle a todos los padres de familia que una vez que inicie el periodo de clases, nosotros como Alcaldía Municipal vamos a ir visitando a los colegios para mostrarle a los estudiantes de tercero y cuarto medio la calidad de producto que podemos hacer en el CITE para ver si los jóvenes están interesados para tener mano de obra calificada para que se capaciten para el día de mañana. Existe un grupo limitado, estamos manejando no más de 30 personas porque si existen más de 30 personas se hace un poco difícil el manejo del alumno porque nosotros queremos priorizar y que la enseñanza sea personal, uno por uno para que sea mano de obra calificada de alta costura. Las maquinarias tenemos en diferentes tipos, con diferentes puntos, con diferente costura. Son dos profesores en este momento que han venido de la ciudad de La Paz y vamos a contratar más profesores para seguir ampliando la enseñanza o la cobertura hasta donde queremos llegar con mano de obra calificada.